Por ahí está, se pone rítmica, si alguien tiene cosas rítmicas, estaría curado. De algún modo sé que el animal ahí va, decidió ir a ver el fuego, decidió no temer más. Me ayudó a cruzar los puentes del destino hacia mí. Y frente al fuego hipnotizante, a millones voy rugir. Música Perdimos las plumas y el pelaje en el yo lo sé. Nos quedamos la mirada. Y el baile tal vez. La mirada que es el viento, que aviva las llamas. Y ese animal antiguo, que sabe en la tierra, volverá su olor. Música No encuentro otra patria, que esta tensión. Y hoy me arrojo al fuego, sabiendo que soy, parte de un gran misterio tan animal, que se me olvida hablar. Música Yo me quedo en el corazón a mirar pasar, palabras callar. Palabras volar, palabras volar. Palabras volar. Palabras volar, palabras volar y es que no encuentro otra patria Que esta tensión Y hoy me arrojo al fuego Sabiendo que soy Parte de un gran misterio tan animal Que se me olvida hablar Yo me quedo en el corazón a mirar pasar Palabras callar Palabras volar 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 Palabras volar